¿Quieres conocer 10 páginas de minería de criptomonedas gratuitas que están pagando correctamente? Quédate hasta el final del video y te muestro pruebas de pago de cada una de ellas. ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos y amigas de CriptoGanancias? Aquí estoy de nuevo trayéndoles las mejores páginas para obtener ganancias con criptomonedas. El día de hoy les quiero compartir 10 páginas de criptomonedas que estoy trabajando actualmente. Quiero antes de continuar invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que sean notificados de cada video que realice. De igual manera quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de Telegram para que puedan estar al tanto de las páginas que están pagando actualmente, de las páginas que han dejado de pagar y también estoy subiendo pruebas de pago de cada retiro que estoy recibiendo de las páginas. También por medio de este canal estoy realizando sorteos de criptomonedas entre los suscriptores del canal de Telegram. En estos momentos estoy realizando una promoción en el canal de Telegram y es que si alcanzamos los 5 mil suscriptores voy a estar realizando un sorteo de 25 dólares entre los suscriptores del canal de Telegram. Y aparte de esto en este día del sorteo las personas que hayan traído nuevos suscriptores recibirán premios en Tron, un Tron por cada invitado que traigan al canal. Así que no olviden suscribirse para que podamos alcanzar los 5 mil suscriptores y de esta forma realizar este sorteo. Voy a estarles dejando el link en la descripción del video y en la esquina superior derecha de este video. Sin más preámbulos vamos a pasar a ver la primera página. Les recuerdo que los links de registro de cada una de las páginas se los voy a estar dejando en la descripción del video. Así como los links para que puedan acceder a los videos donde hago la explicación de cada una de las páginas. La primera página que vamos a mirar es Doge Mining Pay. Esta es una minería de criptomonedas en la cual podemos minar estas criptomonedas que vemos acá. Y en donde nos van a estar regalando potencia para minar Dogecoin cuando nos registremos. Yo tengo actualmente este saldo en Doge, así que me voy a dirigir a Retiro. Selecciono Dogecoin y coloco la cantidad a retirar que sería el saldo disponible. Le doy clic en Pedido. Coloco mi código de doble autenticación y le doy clic en Confirmar. Acá me aparece un mensaje que me dice que el retiro se ha procesado. Esta página procesa los retiros automáticamente, así que voy a esperar un momento mientras el retiro llega a mi billetera. Bueno, en estos momentos el retiro ya se ha procesado. Si me dirijo a mi correo electrónico ya me llegó la notificación de Binance que recibí la cantidad en Dogecoin. Esto quiere decir que Doge Mining Pay está pagando correctamente. La siguiente página es Gemly. Este es un juego que funciona muy parecido a una minería. Podemos trabajarla de forma gratuita o con inversión, así que voy a solicitar el retiro de estas gemas que tengo acá, que equivalen a 8.46 dólares. Así que le voy a dar clic en el signo menos para solicitar el retiro. Yo puedo retirar con estos sistemas de pago y también con criptomonedas, las que vemos acá. Acá selecciono Tether TRC20 y acá voy a intercambiar las gemas que tengo para recibir los Tether. Acá estaría recibiendo 7.46 Tether por estas gemas que aparecen acá. Voy a colocar mi dirección de billetera en esta casilla y le doy clic en hacer un pago. Coloco mi clave de transacciones y le doy clic en confirmar acción. Acá me dice que el pago ha sido enviado a mi billetera. Acepto el mensaje y si me dirijo a Historia me aparece el retiro solicitado. Voy a pausar el video mientras llega a mi billetera. Este sería el primer retiro que yo solicito de la página. Bueno, en estos momentos el retiro se ha procesado. Ha sido automático ya que en mi correo electrónico ya me llegó la notificación de Binance donde me informan que recibí los 7.46 Tether. Esto quiere decir que Hemly está pagando correctamente. La siguiente página es MineBNB. Esta es una minería de la criptomoneda Binance Coin. En esta minería nos regalan potencia de minado por solo registrarnos. Y también podemos completar tareas para recibir saldo en efectivo en BNB. Yo tengo actualmente esta cantidad minada. Así que le voy a dar clic en la flecha hacia abajo para retirar. Teniendo en cuenta que este es el mínimo de retiro, le doy clic en Withdraw o Retirar. Me aparece un mensaje que me dice que el retiro se ha completado exitosamente. Si refresco la página, ya me aparece en la parte de abajo el retiro solicitado con el ID de la transacción. Voy a pausar el video un momento mientras el retiro llega a mi billetera. Y en estos momentos el retiro ya ha llegado a mi billetera de Binance. El retiro fue automático. Aquí me aparece la notificación que recibí la cantidad en Binance Coin. Esto quiere decir que MineBNB está pagando correctamente. La siguiente página es Mine1Bitcoin. Esta es una página de minería de Bitcoin y de otras 8 criptomonedas. Yo tengo actualmente este saldo para retirar y estoy minando en estos momentos Bitcoin. Así que le voy a dar clic en Retirar. Y aquí aparecen los saldos que tengo disponibles para retirar. Voy a seleccionar Tether TRC20, que es donde tengo la mayor cantidad. Copio toda la cantidad que tengo disponible. La pego y le doy clic en Pedido. Coloco mi código de doble autenticación y le doy en Confirmar. Acá me aparece un mensaje que dice que el retiro se ha procesado. Esta página también procesa los retiros automáticamente, ya que me aparece el ID de la transacción. Voy a pausar el video mientras el retiro se completa. Bueno, en estos momentos el retiro ya se ha procesado. Aquí aparece la cantidad en Bitcoin que me enviaron, pero en la criptomoneda Tether. Si me dirijo a mi correo electrónico, me aparece la notificación de Binance donde me informa que recibí la cantidad en Tether. Esto quiere decir que MiningOneBitcoin continúa pagando correctamente. Antes de continuar, si te está gustando este contenido, quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Actives todas las notificaciones y le des me gusta a este video. Continuando con los retiros. La siguiente página es CloudMiningAsia. Esta es una minería de Bitcoin y también podemos minar estas otras criptomonedas. Yo tengo actualmente un saldo de $27.65 dólares, de los cuales la mayor parte están en Tether TRC20. Así que voy a solicitar el retiro. Le doy clic en pagar. Coloco la cantidad a retirar, que serían $21.04 dólares. Selecciono el método de pago, que sería Tether TRC20 y le doy clic en Cashout. Coloco mi código de doble autenticación y le doy clic en Confirmar. Acá me aparece un mensaje que me dice que la solicitud de retiro fue enviada exitosamente. Si me dirijo al historial de mi cuenta, aparece el retiro solicitado. Estos son todos los retiros que yo he recibido de la página. Así que voy a pausar el video mientras el retiro se completa. Bueno, en estos momentos el retiro ya se ha procesado. Si me dirijo a mi correo electrónico, ya me aparece la notificación de Binance, donde me informan que recibí la cantidad en Tether. Esto quiere decir que Cloud Mining Asia continúa pagando correctamente. La siguiente página es CryptoDeep. Esta es una página de inversión en criptomonedas. Yo tengo actualmente un saldo de $11 dólares. Así que le voy a dar clic en retirar. Yo puedo retirar actualmente en Litecoin o Tether. Voy a seleccionar Litecoin ya que me cobran menos comisión. Coloco la cantidad a retirar, que serían $11 dólares menos la comisión. Estaré obteniendo esta cantidad en Litecoin. Así que le voy a dar clic en retirar. Le doy clic en continuar. Me aparece un mensaje que dice que el retiro se ha iniciado y que la transferencia se completará pronto. Si me dirijo a declaración, aparece el retiro creado. Voy a pausar el video mientras el retiro se completa. Bueno, en estos momentos el retiro ya se ha procesado. Si me dirijo a mi correo electrónico, ya me llegó la notificación de Binance, donde recibo la cantidad en Litecoin. Esto quiere decir que CryptoDeep está pagando correctamente. La siguiente página es Tron Mining Farm. Esta es una página de minería en la cual podemos minar 8 criptomonedas distintas y en la cual nos van a estar regalando potencia de minado gratuita para minar Tron. Yo tengo actualmente estos saldos disponibles para retirar. Voy a retirar esta cantidad en Dogecoin. Así que le doy clic en Withdrawal o Retirar. Selecciono Dogecoin. Y coloco la cantidad a retirar, que sería el saldo disponible. Esta cantidad de equivalente en Tron la voy a recibir en la criptomoneda Dogecoin. Le doy clic en Pedido. Coloco mi código de doble autenticación. Y le doy clic en Confirmar. Acá me aparece un mensaje que me indica que se ha procesado el retiro y me aparece también el ID de la transacción. Esta página también procesa los retiros automáticamente. Voy a esperar un momento mientras el retiro llega a mi billetera. Bueno, en estos momentos el retiro ya se ha procesado. Acá en el historial de operaciones aparece el retiro con el ID de la transacción. Estos son todos los retiros que he recibido de la página desde hace alrededor de 9 meses que los estoy recibiendo. Así que voy a dirigirme a mi correo electrónico. Y aquí ya me aparece la notificación de Binance donde recibí la cantidad en Dogecoin. Esto quiere decir que Tron Mining Farm está pagando correctamente. La siguiente página es LTC Auto Mining. Esta es una página de minería en la cual podemos minar las criptomonedas que vemos acá y en donde nos van a estar regalando potencia de minado gratuita para minar Litecoin. Yo tengo actualmente este saldo disponible 22 dólares. Así que me voy a dirigir a retirar fondos. Y acá voy a seleccionar Litecoin que es la criptomoneda en la cual tengo mayor cantidad de saldo. La selecciono. Coloco la cantidad a retirar que serían 22.13 dólares en Litecoin. Y le doy clic en pedido. Coloco mi código de doble autenticación. Y le doy clic en confirmar. En estos momentos el retiro ya se está procesando. Acá aparece en el historial de mis transacciones. Y estos son todos los retiros que he recibido de la página desde noviembre del año pasado. Así que voy a pausar el video mientras el retiro se completa. Bueno, en estos momentos el retiro ya se ha procesado. Si me dirijo a mi correo electrónico ya me llegó la notificación de Binance donde me informan que recibí la cantidad en Litecoin. Por lo tanto, LTC Auto Mining continúa pagando correctamente. La siguiente página es Doge Max Mining. Esta es también una minería de criptomonedas en la cual podemos minar estas criptomonedas que vemos acá. Y en esta minería nos van a estar regalando potencia de minado para minar Dogecoin. En estos momentos yo tengo estos saldos disponibles en la página. Voy a retirar esta cantidad en Doge. Así que le doy clic en retirar, selecciono Dogecoin y coloco el monto de retiro. Aquí ya aparece, así que le doy clic en pedido. Coloco mi código de doble autenticación y le doy clic en confirmar. Acá me aparece un mensaje que me indica que el retiro se ha procesado y el ID de la transacción. También esta página procesa los retiros automáticamente. Voy a esperar un momento mientras el retiro se completa. Bueno, en estos momentos el retiro ya se ha procesado. Si me dirijo a mi correo electrónico ya llegó la notificación que me informa que recibí la cantidad en Doge. Esto significa que Doge Max Mining continúa pagando correctamente. La siguiente página es Whales Mining. Esta es una página de minería en donde podemos minar estas criptomonedas que vemos acá. Y nos van a estar regalando potencia de minado para minar Bitcoin. Yo tengo actualmente esta cantidad disponible para retirar. Voy a solicitar el retiro en la criptomoneda Tron. Así que le doy clic en Withdraw Coins. Selecciono Tron, que es donde voy a retirar. Aquí ya me aparece el saldo disponible y le doy clic en Pedido. Coloco mi código de doble autenticación y le doy clic en Confirmar. Acá me aparece un mensaje que me dice que se ha procesado el retiro y también el ID de la transacción. El retiro se procesa automáticamente. Así que voy a esperar un momento mientras llega a mi billetera. Bueno, en estos momentos el retiro ya se ha procesado. Acá en el historial aparece el retiro solicitado. Este sería el tercer retiro que yo recibo de la página. Si me dirijo a mi correo electrónico, me aparece la notificación que recibí la cantidad en Tron. Esto quiere decir que Whales Mining continúa pagando correctamente. Bueno, amigos y amigas, aquí tienen ustedes nueve páginas de minería y una página de inversión que están pagando correctamente al día de hoy. Recuerden que voy a seguir publicando las pruebas de pago de estas páginas y de las nuevas páginas que vaya a estar trabajando en el canal de Telegram. Así que no olviden suscribirse. Voy a estar subiendo nuevas páginas en el canal de YouTube, así como más pruebas de pago de las páginas que venimos trabajando en el canal. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita. Si les gustó el video, les pido el favor que me regalen un like o manito arriba. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.